IMAX es una corporación canadiense que nace a fines de los años 60 a principios de los años 70 por la inquietud y la intención de resolver proyecciones de mayor tamaño en la época por cuatro socios dos de ellos ya poseían una empresa que se llamaba multiscreen de exhibición de cine y dos eran simplemente aficionados a mediados de los años 50 nace vista vision y cinema scope que fueron los primeros pasos de la cinta de 35 milímetros 35 4 porque tenía cuatro perforaciones cada cuadro seguido por cine rama cine rama era una tecnología que desarrolló un sistema de múltiples proyectores y múltiples pantallas donde se segmentaba la pantalla para cada proyector logrando así una exhibición de mayor tamaño en los resultados no muy funcionales hicieron de que también este tipo de tecnología quedara en desuso al poco tiempo en la expo del año 67 en canadá viendo todas estas dificultades que presentaba la industria nace IMAX con la intención de generar un sistema que funcionara con un único proyector de alta potencia se vuelve a retomar el sistema de 70 milímetros 70 15 de 15 perforaciones con esto daba la proporcionalidad necesaria para llegar a grandes tamaños de imágenes y pantallas como son las que hoy conocemos de entre 20 y 27 metros de ancho por 16 20 metros de altura que son los promedios de pantalla que existen para IMAX en la expo 70 de tokyo en japón se presenta efectivamente el primer sistema IMAX en el año 73 se inaugura el primer cine IMAX en vancouver canadá con la particularidad de ya el formato 3d una proyección de doble proyector con una polarización cruzada para que cada proyector genera una imagen específica a cada ojo y con una proporcionalidad nuevamente desarrollada en función a la distancia que hay lineal entre el ojo humano IMAX para funcionar con su máxima capacidad desarrolló no solamente los sistemas de proyección en cine sino también las cámaras para poder tomar la imagen y que las imágenes sean completamente fieles a lo que se desarrollaban los sets de producción en el cine en el cine y y y y y y y y y Gracias por ver el video.